Cierra las puertas El guinche no carga más Aquel cruel invierno Me arrancó el jornal Aquel cruel invierno Me arrancó el jornal Los rieles dormidos Y el vagón sin despertar Paloma y recuerdo Se me han vuelto a anidar Paloma y recuerdo Se me han vuelto a anidar La sirena ya no suena Y el silencio es un puñal Que se clava como ausencia En la avenida principal Sin obreros en vuelo Rumbeando toda su hogar Me dieron los años Sinchando el viejo furgón La nostalgia arrumbra La nostalgia arrumbra Me oxida el corazón La nostalgia arrumbra Me oxida el corazón Las manos que aún esperan El estruendro locomotor Que traiga el trabajo Con la esperanza en flores Con la esperanza en flores Que traiga el trabajo Con la esperanza en flores Para suena la sirena Con su canto volverán A iluminarse los sueños En la avenida principal Son obreros de mi pueblo Volviendo a trabajar Son obreros de mi pueblo Volviendo a trabajar Con la esperanza en flores Gracias.